No puedo pasar por esta área. No puedo pasar por esta área de mi ciudad colonial, sin venir a disfrutar un poquito de la naturaleza. Mira esa palomita donde está ahí, disfrutar este sábado, y este sábado 17 de septiembre, disfrutar de la naturaleza y ver como las palomitas andan buscando su sustento material para seguir hacia adelante, para seguir en su vuelo, en su vuelo de libertad. Amor de libertad. La libertad bien supremo del ser humano. Ser libre. Anhelo de todo. Al fondo la música. Escucho la música, me voy a parar, voy a caminar, voy en dirección a mi casa, pero antes de irme voy con la plenitud de la alegría de ver un país en libertad. Y la gente disfrutando en el parque. Disfrutando en el parque. El parque que lleva el nombre de Colombia. Las palomas, las palomas, los visitantes, disfrutan en el parque. Vamos. No señoras. Vamos a pasar de largo, ante tanta belleza. Oh, 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 libre, oh, 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 libre. Oh, 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 oh Libre Libra como las palomas. Las trinitarias adornan el palacio consistorial, las trinitarias. Y ahora vamos al conde, a la calle El Conde, a la estatua de Bartolomé Colón. También hay una señora, hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Ya comió? ¿Ya comió? ¿Todavía? No. ¿Eh? ¿Te estás preparando para...? ¿Qué personaje tú vas a hacer ahora? ¿Eh? ¿Eh? ¿De una película? ¿Cómo se llama esa película? ¿El artista? ¿El artista? ¿El artista? ¿El artista verde? ¿Cómo te llamas? Manuel. Manuel. Manuel, mucho gusto. Mucho gusto, Manuel. Que tengas un feliz sábado, mi amor. Señoras y señores. México. A propósito, viva México. Estaban celebrando su independencia ayer. Tequila, taco y tequila. ¿Cuántas gracias? ¿Cuántas gracias? Las cabelleras postizas. ¿Cuántas gracias? ¿Cuántas gracias? ¿Qué es esto?